Bueno gente, si quieren apoyarme a mi y a mi canal, pueden poner mi código en la tienda 100fr14ygt Pueden mandar la captura por Twitter y sale en el próximo video Twitter en la descripción Me debes mi futbolista, pone Vaya Steven, ¿qué pasa, man? Holy shit, bro Ya me regalaste la mejor skin del mundo, bro Dos futbolistas se va a comprar ¿Por qué? Ahora sí tengo la mejor skin del juego, bro ¿Qué? ¿Qué se tiene con el palito, bro? ¿Cómo carajo tienes el palito, bro? Un chino me lo regaló, bro ¿Qué? No, bro ¿Qué? ¿Qué? Hombre ¿Qué? Mañana video con el skin del pescadito Ay, se escondió justo Espérame Era solo uno muerto Me caí hasta el fondo, bro Uy, bueno, bueno Ah, vale Es que tengo cura de sobra, bro Por eso me... Si, muerto, muerto Tiene gente arriba, cuidado no vale, no vale gente va aca vamos a tener que correr eh no tengo mates estoy lejos no tengo vida para que no 115 115 115 la zona eh me lo quitaron derogado derogado Vean Yo sigo nada, así que no tengo... Vamos por el drop Ah no. Que hay gente que quita Hay gente ahí, hay gente ahí De aquí te los c... Espérate me curo, espérate me curo menos 100 de escudo a uno muerto en la tormenta nos queda el de acá no bro dale los lentes en el aire Buena Johnson